Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 198, que va a ser el último episodio de esta temporada porque ya en agosto no vamos a publicar y no volveré hasta septiembre. Esto está todo grabado, realmente estoy de vacaciones ya, es lo bueno que tiene internet y trabajar y programar el trabajo y todo lo que hablé en ese episodio a principios de julio de Clockwork. Pero este va a ser el último episodio, en agosto descansamos y luego volvemos con mucha fuerza y con mucha más energía y mira que tengo energía ahora mismo en septiembre. Y hoy voy a cerrar esta temporada con un tema que me parece súper interesante y que es una reflexión que yo he hecho sobre mí mismo y sobre otra gente que conozco del sector a finales de esta temporada, por llamarla de alguna forma. Porque realmente a pesar de que para todo el mundo el año empieza en enero y acaba en diciembre, para mí al menos yo sigo trabajando como una especie de temporada escolar, los años empiezan en septiembre y acaban con la temporada de verano. Digamos que empiezas el año en septiembre y más o menos en julio se te acaba el año, tienes tus dos meses ahí que no son todos vacaciones, pero sí hay muchas vacaciones, mucho verano, mucho calor, mucho salir y mucho de todo menos tener ganas de trabajar y entonces ya luego vuelves en septiembre con fuerza. Entonces para mí mi reflexión de final de temporada, por llamarlo de alguna forma, es esta de la libertad, ¿no? De cuál es el mayor error que cometen los emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias y por el motivo por el cual no consiguen la libertad que tú ansías cuando construyes un negocio o cuando emprendes, ¿no? Porque cuando uno emprende o quiere montar un negocio, su objetivo final es conseguir libertad. Es decir, yo no creo que... Hay algunos frikis, por llamarlo de alguna forma, como yo incluso, pero sobre todo muchos tipos de los más cuyos únicos objetivos son sus cosas, ser los mejores, llegar al espacio. Hay otros motivos, pero la mayoría de gente dice quiero construir un negocio que me permita ser más libre, que en vez de estar pues trabajando en una oficina que no me gusta, trabajando con gente que no me gusta, trabajando en un trabajo que no me gusta, en unos horarios que no me gustan, en fin, en cosas que no me gustan, pues emprendo para construir, evidentemente para ofrecer una solución a un mercado, una solución mejor de la que hay y a la vez yo generar mi propia libertad. Entonces, aquí ocurren... Hay como tres etapas de lo que suele ocurrir si hacen las cosas bien, pero la mayoría nos quedamos en la dos y me incluyo, ¿vale? En una primera etapa tú emprendes y vendes tu tiempo por dinero. Entonces, prestas servicios. Prestas servicios como copywriter, pues te contratan para páginas, para anuncios, para vídeos, para email, para lanzamientos y tú vendes servicios donde tu tiempo lo vendes a cambio de dinero. Llega un momento en el que, si te va bien, digamos, llega un momento en el que tienes menos tiempo del que te gustaría para los clientes. Subes precio y sigues subiendo precio, pero hay un momento en el que el precio ni siquiera subiéndolo, llegas a la demanda, ¿no? Entonces, ahí se pueden tomar muchas decisiones, pero la mayoría toma la decisión de decir, bueno, como me falta tiempo, necesito recuperar tiempo, como hablé en un episodio en referencia al libro Buy Back Your Time. Compra de nuevo tu tiempo, busca por ahí el episodio. Y entonces, lo que haces es lo contrario, es pagas a otras personas para recuperar tu tiempo. Entonces, tú ya estás ganando dinero y ahora contratas al asistente, al copywriter, al tráfico, lo que tú quieras. Cada uno tiene sus propias contrataciones, ¿no? Ahí es donde nos solemos quedar la mayoría. Es decir, tú sigues contratando gente, se te van, vienen, freelance, empleados, van, vienen, contratas uno bueno, uno malo, tres buenos, dos malos, ocho malo y dos buenos, que es lo más habitual. Y entonces, vas teniendo un momento en el que no terminas de salirte, no terminas de salir y si tú no estás ahí haciendo mover la rueda con esas personas a las que le estás pagando, eso no funciona. Entonces, hay una tercera etapa, una tercera etapa donde creo que yo he hecho cosas y he hecho muchas cosas, pero aún así podría haber hecho mucho más y hay otras personas que sí lo han hecho y sí tienen mucha más libertad que yo en el mismo tiempo que, digamos, a pesar de haber emprendido a la vez. Hay una tercera etapa donde ya no compras, digamos, ni vendes tu tiempo por dinero, ni pagas, digamos, dinero por ganar tiempo, sino que pagas, que pones dinero a hacer dinero. Me explico, ¿vale? Hay una tercera etapa donde la empresa o tu emprendimiento o tú tienen unos beneficios y esos beneficios en vez de destinarlos, pues, a cosas como conseguir escalar más, reinventir más, conseguir más empleados, etc. Si en vez de mirar ahí todo, pones una parte, evidentemente, coges una parte y miras a decir cómo hago que este dinero, que este dinero que tengo aquí de beneficios haga más dinero per se, es decir, invertir, ¿vale? Invertir, invertir parte de los beneficios. Por ejemplo, en un modelo como el nuestro, como el mío, principalmente, yo hablo el nuestro como si estuviera aquí con un montón de gente que es igual que yo. Entonces, como el mío, donde hay mucho riesgo, es decir, al final juegas al riesgo porque estamos jugando a hacer promociones de curso, metemos publicidad y sale en venta. Es un juego de riesgo, en la realidad. Es como jugar, no jugar a la ruleta, pero jugar a un juego que conoces el sistema, pero tiene una parte de azar, que reducimos al máximo con todos nuestros conocimientos, evidentemente, de marketing, de copywriting, de negocio, etc. Pero es un juego riesgoso, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando tienes eso, para hacer trabajar tu dinero, y también hay una cosa con esto curiosa, que cuando tú estás acostumbrado en marketing a meter 10.000 euros en publicidad y que salgan 20, 30, hasta 40 en los momentos buenos, pues estás acostumbrado a ver ROAS o ROAS de 200, 300, por ahí. Entonces, cuando tú coges el dinero que ganas como beneficio y te lo voy a invertir, y te dicen, no, ponlo, por ejemplo, en una casa, y si te da un 10% de rentabilidad neta, está muy bien. De hecho, no soy experto, pero eso está muy bien. O si lo pones en Vanguard o en fondos indexados y te da un 7, un 8 al año, está fantástico. Y mucha gente aquí se frustra y por eso esta etapa es tan difícil, y dice, joder, pero yo no lo voy a poner ahí para que me dé un 7% cuando tengo aquí mis lanzamientos, mis cositas y mis promociones, que si invierto aquí, pongo más equipo o más clientes para mi agencia, es que estoy haciendo un 200%. Sí, pero una cosa es trabajar, como me dijo a mí Carlos Galán de Libertad Inmobiliaria, y me gustó mucho como lo dijo, y otra cosa es invertir. Si con las inversiones se generarán los rendimientos del trabajo, nadie trabajaría. Entonces, en esta tercera etapa es cuando de verdad consigues la libertad. Cuando tú dices, en el año he generado todos estos ingresos, evidentemente como empresa, y además a nivel personal y a nivel empresarial he generado estos ingresos sin entre comillas hacer nada, simplemente poniendo el dinero en los sitios correctos. Y los sitios correctos cada uno elige cuáles son. Lo que yo sí te recomiendo es que si tú estás en un sector riesgo, como es para la mayoría, que presta servicios, vende productos, etc., lo ideal es invertir en sectores con menos riesgo, ¿no? Pues no cojas, por ejemplo, este es mi punto de vista, salvo que tengas mucho conocimiento, no cojas tu dinero de riesgo y lo metas en más riesgo que hacer, por ejemplo, trading, o hacer temas de criptomonedas si no los controlas, e irte al casino, apuestas, todo eso no me parecen inversiones acertadas bajo mi punto de vista, sino busca inversiones más seguras, con unas rentabilidades más bajas, pero más seguras, donde se proteja el dinero y el dinero crezca. Entonces, para mí, ahí es donde está la verdadera libertad de la persona que emprende. Cuando primero empezó vendiendo, digamos, su tiempo por dinero, luego pagó para recuperar su tiempo y después hizo que el dinero se pagara con más dinero. Ahí es donde de verdad tienes la libertad y donde ves que muchas empresas grandes que conocemos, la realidad es que tienen grandes imperios, por ejemplo, inmobiliarios, tienen muchos suelos y el suelo fluye, fluctúa, tiene subidas, tiene bajadas, pero es mucho más seguro que, por ejemplo, en el momento actual, unas criptomonedas. No voy a entrar, ¿vale? No estoy tirando las criptomonedas, sino el conocimiento general que tenemos de eso, pues es bajo y entonces es como un poco más especulativo, ¿vale? Las casas también son especulativas, pero con esto quiero decir, busca un tipo de inversión, como si lo metes en fondos indexados, pero haz algo más conservador que te vaya rentando. Yo, por ejemplo, esto, yo sé que mi amigo Ángel Alegre es una bestia en esto y que él tiene, según leí hace poco, él me contaba en un email, si no recuerdo mal, tiene como 8 años de su vida cubierto, gracias a todo el trabajo que ha hecho de que su dinero trabaje para generar más dinero. Y también esto tiene un interés compuesto, que no voy a ponerme aquí a explicar muchas cosas de inversiones, pero es que cuanto antes empiece, pues evidentemente más generas, ¿no? Con el tiempo vas generando más, vas acumulando más. Por ese motivo, yo, por ejemplo, desde los 26 años, más o menos, 26, 20, más o menos 26, 27 años, llevo haciendo un trabajo de hacer que mi dinero haga dinero y a día de hoy ya tengo, pero podría tener mucho más y no hubiera hecho muchos errores, hubiera cometido muchos errores cuando me entró bastante dinero y cuando he tenido la empresa bastante bollante, ¿no? Pero yo sí tengo mis inversiones, tengo mis propiedades, tengo mis cosas, para que si el día de mañana, que también te puede ocurrir, no puedes trabajar, pues tengas tu sueldo y también tu jubilación ahí asegurada. Entonces, esta es mi reflexión final, es piensa, y todos podemos, desde el que factura 1.500 o 2.000 euros al mes hasta el que factura 200.000 al mes. Todos podemos, todos podemos coger una parte, es decir, una parte de lo que gano va a servir no para comprar tiempo, no para pagarme a mí mismo, sino para hacer que ese dinero haga más dinero. Una parte, aunque sea pequeña, aunque sea 50 euros al mes. Porque si vas acumulando, cuanto antes empiezas esos 50 euros al mes, al año son 600 euros, el siguiente año son 1.200 más el rendimiento, el siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal y como está la inflación, también da la cosa para pensar, ¿vale? Y para tener por lo menos el dinero rotando y que por lo menos cubra la inflación. Entonces, otro tema, no me meto más en economía y de hecho, sobre este tema, ¿vale? Sobre el tema de generar dinero con el dinero, tengo una idea de clase preparada. No la daré yo, por supuesto, porque yo no soy especialista en esto y he cometido muchos errores. Yo puedo en esa clase hablar de los errores en los que yo invertí el dinero que podría haberme hecho generar mucho más dinero. Pero para esa clase invitaré a otra persona, ya la anunciaré, que sí controla de esto, al que yo le consulto muchas de mis inversiones y que también sé que ha ayudado a muchas otras personas, muchos emprendedores también de este sector a entender este concepto del dinero, que haga dinero. Que es donde, reinvirtiendo los beneficios, donde muchos fallan o fallamos, porque me voy a incluir también en esa ecuación. Entonces, mi reflexión final de esta temporada, antes de irme oficialmente de vacaciones, digamos, en el podcast, es coge parte de tu dinero y hazlo que trabaje para ti. Y si no entiendes nada, evidentemente busca a alguien que te ayude a ponerlo en un sitio, pero primero, aunque busques a alguien, comprende. Comprende. ¿Quieres invertir en criptomonedas? Comprende. ¿Quieres invertir en fondos indesados? Comprende. ¿Quieres invertir en suelo? Comprende. Comprende primero. No pongas tu dinero en un sitio que no entiendes, porque yo lo he hecho en su momento cuando empecé y he cometido muchos errores. Así que, primero comprende, luego si quieres lo delega e invierte, pero comprende primero y haz que tu dinero haga dinero. Esa es mi reflexión final. Diez minutos para decirte eso, pero creo que es importante y es el momento en el que te das cuenta de que eso es la verdadera libertad y no lo otro. Nada más. Espero que este episodio te guste, te haga reflexionar, te haga hacer dinero con el dinero y nos vemos ya en la próxima temporada. Nos vemos ya en septiembre en el siguiente episodio de The Conversion Show. Disfruta de agosto, disfruta de las vacaciones y nos vemos a la vuelta. ¡Hasta luego!